Vengo a desistir mamita Me dicen que está muy buena Que hay bebidas por montón Valladones por docenas Y me va a quitar las penas Te tengo en corazón Vengo a desistir mamita Me vinieron a buscar Para que fuera a hablar Creo yo que se cita En la casa de Pilar Me dicen que está muy buena Que hay bebidas por montón Valladones por docenas Y me va a quitar las penas Te tengo en el corazón Vamos negra, negra Vamos a dar la canción Quiero quitarme las penas Te tengo en el corazón Y si mamita me viera Con este vacilón Seguro que me dijera Que sabrosa está lechón Vamos negra, negra Vamos a bailar el son Quiero quitarme las penas Que tengo en el corazón Y la peña me mata, que mata mi ilusión Pero con esta bachata Pero con esta bachata Se me alegra, se me alegra Se me alegra corazón Vamos mi negra, mi negra Vamos a bailar el son Quiero quitarme las penas Que tengo en el corazón Y la peña me mata, que mata mi ilusión Y la peña me mata, que mata mi ilusión Y la peña me mata, que mata mi ilusión Y la peña me mata, que mata mi ilusión